Chicas, de broma en broma, ya llevamos 9 horas 45 minutos de viaje y más verde como si nada, como maquilladito. Un día multidestino a donde nos lleve el viento. Un día multidestino. Un día multidestino a donde nos lleve el viento. Y la guaraba, y la guaraba, y la guaraba. Un día multidestino. Un día multidestino. Un día multidestino. ¿Tú de qué vas a ver en el colegio? ¿Tienes líder o en la vuelta de guerra? ¿Pero por qué tiquita? De los patriados. O sea... Era chiquit. Era chiquit. Era balkiari. ¿Bastonera pero o bailarina? No, de los players. ¡Ah, por favor! A ver, ¿tú qué eras en tus épocas de colegio? ¿Bastonera o de la banda de guerra? No, de guerra, no hay primera clase, pero tu tío va muy bien. ¿Usted puede vivir en quinto sin comer frizzan? No comer a frizzan. Ñaña, ¿qué eras de la banda de guerra a ser líder? Era chiquit. A mucha honra, mucha honra. Paulita fue robada en el concierto de Ponceca. ¿Para la vean acá? Dale una sugerencia a la gente para que no les vuelvan a robar en un momento de movimiento. No vayan a esos lugares masivos, por favor. No vayan a hacer masivos, por favor. No vayan a hacer masivos, por favor. No vayan a hacer masivos con la matemática. A la gente de gehen a las listas de las pares que ya están en el concierto de la banda de borja. No vayan a hacer masivos con el concierto de la banda de borja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!